Virgen al cardonal Que pulula en el llano El cujizal en sombra Que parece un doncel Es la obra divina Del espíritu grande Que en algún día glorioso Grabó con su pincel No he visto en otra parte El rodillo como un sion Que hay otra tierra linda Como esta de Falcón Y es que llevo en mi alma La sabia caquetía Por eso pienso y digo Esta es la tierra mía No he visto en otra parte Lo digo con un sion Que hay otra tierra linda Como esta de Falcón Y es que llevo en mi alma La sabia caquetía Por eso pienso y digo Esta es la tierra mía No he visto en otra parte Las comas de Falcón No he visto en otra parte No he visto en otra parte, lo digo con unción, que haya otra tierra linda como esta de Falcón. Y es que llevo en mi alma la sabia caquetilla, por eso pienso y digo, esta es la tierra mía. No he visto en otra parte, lo digo con unción, que haya otra tierra linda como esta de Falcón. Y es que llevo en mi alma la sabia caquetilla, por eso pienso y digo, esta es la tierra mía. Falcón